Hasta el día de hoy, porque ya me cansé de ser siempre un pueblo Que te perdonió, por la intención que no muere Tú mataste el amor, ya no sigas llorando Que otros brazos me están esperando Fue por tu culpa, porque no valoraste Fue por tu culpa, porque siempre pensaste que me ibas a querer Todo el tiempo a tus pies, se acabó ya lo he Fue por tu culpa, y ya no me interesa Fue por tu culpa, quedará en tu conciencia Tú mataste el amor, ya no sigas llorando Que otros brazos me están esperando Desde el día de hoy, yo te apenas lo dejo Hasta el día de hoy, porque ya me cansé de ser siempre un pueblo Que te perdonió, porque yo ya no voy No mataste el amor, ya no sigas llorando Que otros brazos me están esperando Fue por tu culpa, porque no valoraste Fue por tu culpa, porque siempre pensaste Que a mí me ibas a querer Todo el tiempo a tus pies, se acabó ya lo he Fue por tu culpa, porque María no me interesa Fue por tu culpa, quedará en tu conciencia No mataste el amor, me llevo buena suerte Hasta el día de hoy Fue por tu culpa, que ya no me interesa Gracias.